Mi partida para ti, alto auspicio. Y el grupo chelero esta noche arriba en la cervecita. ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que así se oiga! ¡Así se goza! ¡Compadiza! Y los reyes del sur, del sur, del sur, del sur, del sur. ¡No te gringues! ¡No te gringues! ¡Salud, señores! ¡Ay, no auspicio! ¡Como dice, como dice, como dice! Cuando me toque ir ya de tu lado. ¡Fuerte! No me preguntes nunca por qué me alejo. Deja las cosas ahí como se encuentran. ¡Compadiza! ¡Compadiza! Te mereces nunca una explicación. ¡Compadiza! 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 No me preguntes nunca por qué me alejo. ¡Compadiza! 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 Deja las cosas a él como se encuentra No te mereces nunca una implicación Y nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Cuando me toque iré ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas a él como se encuentra No te mereces nunca una implicación Y nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Y nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Y nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Eso Así, así, así se baila el tosticio Eso Segura que venga, segura que venga, segura que venga Vamos ahí Fuentecita, 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 fuentecita Fuentecita, fuentecita, fuentecita Eso Así Los rechices sur Eso 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 Sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue bailando. Sigue bailando, sigue gozando, para mis amigos de LABS, ella es, ¿cuándo está? Milo Reyes, de Sur, y eso, ¡qué bonito! ¡Buenas! Para todos los idiotas, me sirvo, como ven. Ya no sufren chicas, mejor tomense una cerveza. Y sube las manos arriba, levanten las manos arriba, sube las manos arriba, levanten las manos arriba. Una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita, vueltecita. Esa vueltecita, vueltecita. Ahora los dice. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. ¡Vamos! Debo ser una salsa de sufrir por tu amor. Sabiendo que no me amas, voy llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen, olvide ese amor Basta mi madrecita, como llora al verme sufrir Perdóname mamita, algo que ya lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Bailando, bailando, bailando a todos He dicho que debemos ser una idiota De llorar por su amor De sufrir Brindemos esta noche Salud Juancito Flores Y sube las manos arriba Levanta las manos arriba Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Ahora sí ya puedo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Save ¿Qué estás haciendo? Mírate al escrito, que estás bien gozado Venga, venga, venga Petit … Eloótica, venga Y en el escenario Juancito Flores He dicho que ahora sí a zapatear Oye Roger, enséñales a zapatear Yo quiero verte zapatear Zapateo, 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 zapateo Vamos Edith, vamos Písalo, písalo, písalo Cómo el asombrito, sacude, sacude Cómo el asombrito, sacude Cómo el asombrito, sacude, sacude Cómo el asombrito, vamos El turno de Juan, Juancito, Pechito Juancito y Vanessa Juancito y Vanessa Yo tenía la puta ya, conmigo está Con Edith, con Edith A zapatear, a zapatear, a zapatear A zapatear, a zapatear Pechito con Pechito, Pechito Pechito, 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 Pechito Pechito, Pechito, Pechito Oye Cachate la canción y le vamos Eso Eso Salud Salud Juancito Ahí está Salud Ahora sí me voy a brindar Salud, salve buena suerte Arriba Gracias Juan Flores Edith Choque Muchísimas gracias Arriba la cerveza Arriba la cerveza ¡Vamos! Sí, sí Y dónde están las chicas solteras esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las chicas solteras ¿Dónde están? Las chicas solteras ¿Dónde están? Las chicas solteras Arriba la cerveza Arriba los, vamos Bujita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Bujita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si llegará aquel ingrato que me ha robado la vida Bujita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Bujita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si llegará aquel ingrato que me ha robado la vida Bujita verde de la coca, solo tú sabes mi dolor Solamente tú, dime qué camino debo seguir Si o no chicas, salud, saludcito Salta que salta, sí, sí, sí Bujita verde de la coca, solo tú Samuel Bailando Vierni ¿Cómo se goce? Salud por ustedes Salud por ustedes Ahora Samuel cantamos ¡Gracias! Ojalá Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si llegará aquel ingrato que me ha robado la vida Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Quita verte de la coca, dime por qué estoy sufriendo Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si llegará aquel ingrato que me ha robado la vida Sonido y luces, audio master El día de hoy Y eso Samuel y Servi Juancito Flores, he dicho que yo te digo, ¡salud! Quiero saber bien la verdad, quiero saber si volverá Una ventecita, una ventecita Una ventecita, una ventecita, una ventecita Zapateadito, zapateadito, zapateadito La familia Castro Arriba la cervecita, ¡salud! Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza La familia de Chayapa Toma que toma Toma que toma Tómate, tómate, tómate ¡Ay, ay, 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 Salud, salud Salud, salud ¡Qué bonito! ¡Para los Domina Castro! ¡Vamos a bailar! ¡Osa! ¡Sí! ¡Así! ¡Rito! ¡Qué rico, Carlos! Salud, Juancito Juancito Fernández Salud, salud ¿Dónde está la cervecita? Aquí están ¡Qué bonito! Muchas gracias, Juancito Gracias Gracias, he dicho Para toda la familia Choque Que está presente ¿Por dónde están ellos? ¿Por dónde está la familia Choque? ¿Para ustedes, Salud? Muchas gracias ¿Dónde está la familia Flores? ¿Está presente, sí o no? ¿Dónde está la familia Flores? La familia Flores Ahí está Salud Salud con la cervecita ¿Quiénes se sirven? ¿Quiénes toman así? Harto, harto La gente chenera ¿Dónde está la gente chenera? La gente cervecera Porque yo quiero tomar El día de hoy Yo quiero brindar El día de hoy Por Samuel y Yerni En esta bonita noche Porque yo quiero tomar Quiero brindar Una 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 copa más Dice Una 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 copa más Y salud, señores Salud Cerveza Y el rey es De sur De sur De sur Y juntos decimos, una, una, con mamás, una, 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 con mamás. ¡Y eso! ¡Se besa! ¡Se besa! ¡Se besa! ¡Se besa! ¡Y ahora todo lo que dice! ¡Dice! ¡Vamos! Y nunca, nunca más, por favor, solo una más. Quiero olvidar su falso querer. ¡Siga, dice! Yo destrozo mi vida, destrozo mi corazón. No quiero su beso, menos su amor. ¡Ahora sí, mujer, fuerte! Yudarás por mí, yudarás, cuando te acuerdes de mí. Sufrirás por mí, sufrirás. Cuando yo esté lejos de ti, llorarás por mí, llorarás. Cuando te acuerdes de mí, sufrirás por mí, sufrirás. Cuando yo esté lejos de ti. ¡Eso! Llorarás, sufrirás, pero esta noche tomaremos y brindaremos de los recién casados. Samuel Iguerri, felicidades, dice... Una, una copa más, una, una, una copa más, una, una copa más. ¡Eso! ¡Ahora sí, mujer, feliz, feliz! ¡Nada, una copa más! ¡Ya, Julio, gracias! ¡Nada, la copa más! ¡Nada, la copa más! ¡Gracias! ¡Gracias! Llorarás por mí, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí, sufrirás cuando yo esté lejos de ti Llorarás por mí, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí, sufrirás cuando yo esté lejos de ti Llorarás por mí, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí, sufrirás cuando yo esté lejos de ti Llorarás por mí, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí, sufrirás cuando yo esté lejos de ti Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Zapatea, 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 qué bonito Julio Castro Eso Es un deportivo En Kelga Concierta, encima, campeón Para toda la familia Castro Vamos a bailar Una vueltecita, beso Una vueltecita Eso Una vueltecita Eso Y otra vueltecita Eso Vamos Toma una cerveza Toma otra cerveza Toma, toma Toma Y junto decimos así Vamos a ir Y las chicas como bailan Si tú tienes tu cerveza Cintura, cadena Eso Cintura, cadena Cintura, cadena Toma, toma Toma Eso Sí Eso Vamos a ir Y para los recién casados Esta canción Esta canción Esta canción que dice Cásate 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 conmigo Vamos Samuel Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Pero gracias Samuel Amorito Ierni Una abraza para los recién casados Samuel Iserni Que bonito es el amor Eso, vamos Vamos Lindo michalito Yo me he enamorado Besa tu mirada Tus ojos con amor Ahora yo te quiero Más que a nadie te amo Ese corazón, esa es la felicidad Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Dice, para los enamorados de esta noche Enamorados de la vida Díselo, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Y lo que hace después Así como Samuel y Jerry Lindo mi cholito, yo me he enamorado Esa tu mirada, tus ojos con amor Ahora yo te quiero, más que a nadie te amo Ese corazón, esa es la felicidad Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Cásate, cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes, acércame por favor Una puentecita, 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 una puentecita Vamos a jugar, una vuertecita a jugar, una vuertecita a jugar, una vuertecita a jugar Vamos Edith, vamos a bailar Eso, a ver Edith, 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 se baila Así, 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 así Eso, 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 vuélvete, eso, eso, Rosano Muévete, 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 muévete Así se baila Muévete pa' aquí, eso Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá, eso Cintura, cadera, eso Cintura, cadera, eso Cintura, cadera, eso Oye Zapateadito Oye chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? Mi mano me está celando con uno, con otro Y eso Perdona, chiquillos Perdona por el grasa enamorada Y eso Oye chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? Mi mano me está celando con uno, con otro Y eso Mi mano me está celando con uno, con otro Con ese chico yo tengo nada, no tengo nada, nada pasado Fuerte Con ese chico yo tengo nada, no tengo nada, nada pasado Bailando Bailando, bailando Y salud, salud Samuel Vierni Felicidades Que sea en buena hora Dios los bendiga siempre Salud Oye chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? Mi mano me está celando Oye chiquillo, ¿qué es lo que te pasa? Eso sí Mi mano me está celando Con ese chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasado Con ese chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasado Con ese chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasado Con ese chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasado Huentecina Y la huentecina todas las mujeres Huentecina todas las mujeres Un huentecina todas las mujeres Huentecina todas las mujeres Udónde están los farones Y, venga muy chiquitita ya Se patearito, eso Se patearito, eso Se patearito, se patearito Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá Eso, pasito Eso, sí Dice Hey, 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 hey ¡Qué bonito! ¡Cintura, vamos! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Comino, comino! Eso, eso, pues vente Eso, eso, gozalo Eso, eso, pues vente ¿Vente qué? ¡Vente! Abuelita y Ernie, un abrazo para ellos La familia Castro el día de hoy La familia Chayapa, eso Para mis amigos Oye, Néstor Castro No le he dicho Chayapa ¿Por qué Sanito? Sigue bailando, sigue, sigue, sigue gozando Salud, salud Sigue bailando Eso Sigue gozando Juancito Flores He dicho que gracias por vuestra confianza Y toda la familia Flores Eso Y sal, sal, zapacadito, sal, sal, sal Y sal, 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 zapacadito Eso, bien bailadito ¡Qué bonito! ¡Mujeres están bailando, sí o no! ¿Cómo bailan las mujeres? Eso ¿Qué es eso? ¡Sapacadito, sal, sal, sal! ¡Sapacadito, sal, sal, sal! ¡Sapacadito, sal, sal, sal! ¡Qué bonito! ¡De Clase! ¡Nas TV! ¡Video profesional! ¡De Clase! ¡Urrrr! ¡A la ses! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Gracias.